Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Yo creo que el lector europeo o español esté esperando que la novela colombiana hable exclusivamente sobre el tema de la violencia, sobre la guerrilla, sobre el narcotráfico, es una especie un poco de lugar común, que puede a veces ser dañino para la literatura de cada país, porque es una etiqueta. Yo creo que toda etiqueta siempre funciona de manera restrictiva. Yo creo que en ese sentido sería interesante que circularan libros editados en Colombia en el ámbito español, por ejemplo, ya que tenemos el puente de la lengua. Ya las traducciones es otro circuito y otra dinámica, ¿no? Pero aquí sí nos encontramos con una resistencia comercial, editorial. España tiende a proteger mucho su ámbito editorial. Y, claro, no sé qué tantas posibilidades hay de editoriales latinoamericanas de introducirse allá. Ustedes tienen un caso interesante de lo que está haciendo Norma. Norma hace alguna introducción, pero no sé qué tantos textos colombianos está llevando Norma a España. Allá hay un canal de un gran grupo editorial. A mí personalmente me interesa la vía de las editoriales independientes, que realmente están arriesgando por otro tipo de literatura. Y eso también hace interesante lo que está pasando en España, porque además de los grandes grupos editoriales, hay pequeñas editoriales que están apostando por otras líneas de otro tipo de autores. En ese sentido, el escenario es muy, muy variado. Desde autores como Darío Jaramillo Agudelo, Rafael Baena, autores como Juan Gabriel Vázquez, como Santiago Gamboa. Pero, claro, casi todos los más visibles son los narradores, ¿no? Y en el caso de poesía es un poco más difícil. Es decir, conseguir determinados poetas es complicado. Aunque van saliendo algunas antologías o recopilaciones completas que ya dan cuenta de esto, pero yo creo que todavía faltaría un poco más. Yo creo que es interesante que entre, por ejemplo, el mensaje colombiano, la visión desde Colombia de lo que está pasando con la literatura colombiana. Eso es prácticamente inacequible. En el caso de mis libros, tanto mis novelas como mis cuentos, se editan tanto en España como en América Latina. ¿Por qué señalo esto de aquí? Porque esto es un poco difícil de conseguir con el ámbito editorial español, porque los editores españoles suelen pedir derechos mundiales de los libros. Y para mí, por una mala experiencia que tuve, habiendo publicado una primera novela exclusivamente dándole los derechos a una editorial española, el libro prácticamente no circuló en mi país, en Ecuador. Era un libro demasiado costoso, la editorial no hizo ninguna promoción. Entonces eso restringió el acceso. El tema concreto del costo de un libro importado a españoles, elevadísimo por el intercosto del libro nacional. Y entonces, a partir de esa experiencia, pues lo que he hecho yo es reservar los derechos para América Latina. Y yo creo que ese es un enfoque importante y lo sigo peleando. Es decir, el reservar los derechos, aunque cueste con las editoriales españolas. De hecho, la posibilidad para reservar los derechos a América Latina me ha obligado a dirigirme a editoriales pequeñas o medianas, independientes, que comprenden este fenómeno y que de alguna manera son abiertas. Pero insisto, sigue siendo muy restrictivo. En el caso de América Latina, el escenario es un poco dramático, porque, ¿qué es lo que ocurre? Los autores que publican con grandes sellos, que tienen sedes en estos países, son autores que no salen sus libros. O sea, quedan encerrados en cada país, aunque publiquen en Seis Barral, en Galfaguara, en Tusquets, etc. Es decir, son libros que quedan encerrados en cada país. Y el problema no es que no inviertan. El editor finalmente es una empresa que ellos buscan ganar algún tipo de dinero. Dicen, a lo mejor este autor vende bien su país, pero fuera no vende. El problema es que se restrinjan las posibilidades y que tengan congelados y cerrados los libros. Y que el autor no puede disponer de ellos y a su vez publicarlo a lo mejor con una pequeña editorial española. En ese sentido es un poco difícil la situación del autor latinoamericano. A eso hay que añadirle los problemas que tenemos con los libros para que circulen de un país a otro. O sea, yo publicando mis libros en Ecuador, prácticamente no existen acá en Colombia. El otro día me encontré por la librería del Fondo de Cultura Económica, encontré una edición de un libro mío, pero argentina. Entonces, yo creo que este fenómeno de generar recintos cerrados para cada literatura, creo que es un poco dañina. Y la verdad también es que creo que los lectores nos hemos vuelto cómodos. El lector se ha vuelto cómodo en el sentido de que ya no hace el esfuerzo de pedir un libro, de buscar un libro de otro país. Es decir, yo recuerdo antes de que se iniciara todo este fenómeno de globalización en Internet, cada vez que había una oportunidad de realizar un viaje a Colombia, a Perú, a Argentina, a donde fuera, uno de los propósitos era tratar de conseguir literatura local. Pero ¿qué me ocurre? Que a veces vengo a librerías acá, a Bogotá, y ¿qué encuentro? Todas son publicaciones españolas. Tengo que ir a librerías muy específicas para tratar de conseguir libros de autores colombianos. Entonces, eso también muestra un poco la dificultad, esta doble dirección que está tomando el fenómeno editorial. Habiendo además muy buenos escritores locales y que tienen ediciones también estupendas, pero de fuera no circulan. Yo por lo que he visto el fenómeno cartonera en Argentina y en Perú, sobre todo, yo creo que todo este concepto de editorial cartonera plantea una idea básica. Una idea básica. Es que quienes hacen una editorial cartonera, tengo la percepción que lo que tienen es una apuesta cultural, que no hay expectativas comerciales. Es decir, es una pasión de los editores cartoneros de apostar por literatura, de tratar de hacer... Tengo entendido que no son ediciones muy grandes, no son libros muy grandes, son libros más bien pequeños, ¿no? He visto algunos. Y es una especie como de apetito, abrir el apetito del lector. Pero claro, lo interesante y la libertad que tienen los editores cartoneros, me parece que está justamente en eso, que no hay expectativa comercial. O sea, el proyecto es un proyecto cultural. Y claro, eso implica también acercarse a autores que tampoco tienen una expectativa comercial hacia una editorial cartonera. Tengo la sensación que va por ahí el asunto y lo que me parece totalmente loable. Es decir, yo algún momento he pensado, viviendo en España y conociendo el medio editorial, es que la verdad que mi admiración por una editorial es por aquella editorial que publica menos de 20 títulos al año. Porque más allá de 20 títulos al año ya estamos hablando de un espectro comercial. Y ya se vuelve una necesidad comercial, no cultural, no editorial, no de proyecto cultural, la de publicar libros por tener un volumen de títulos que permita mayor difusión comercial o interés de una distribuidora. Es decir, yo creo que una editorial que publica más de 20 títulos al año pierde el gusto por la literatura. Gracias por ver el video.